El síndrome obstructivo de vía aérea superior, como lo dice el síndrome, se refiere a las vías aéreas superiores. Todo lo que habíamos dicho es nariz, garganta, que de alguna manera está inflamado o hay alguna pieza anatómica que esté obstruyendo el libre paso de aire. Y en este caso, pues la falta de un volumen corriente de aire adecuado, pues obviamente va a repercutir en la salud de muchas partes de nuestro cuerpo. Generalmente como síntoma más común tenemos el ronquido, el ronquido y la respiración bucal. En el caso de los niños, a veces tenemos la falsa creencia de que si el papá ronca, pues el niño hereda ese ronquido. Y ni el papá debería estar roncando, ni el niño debería estar roncando. Realmente ese ronquido nos está indicando que algo está pasando. A veces tenemos como causa, por ejemplo, cuando aumentamos mucho de peso, todo lo que es el tejido blanco del cuello comprime la tráquea y eso disminuye el calibre por donde pasa el aire. Ese es en el caso cuando tenemos ya un grado de obesidad. Pues que sí, que ejerce ese problema mecánico sobre la tráquea. En otras oportunidades, sobre todo en los niños, lo que se presenta es aumento, el grosor de las mucosas, de todo lo que tapiza el interior de las vías aéreas superiores. Si eso está engrosado, pues obviamente el paso de aire tampoco va a ser el adecuado. Algunos niños, de hecho, he tenido pacientes donde se les diagnostica síndrome de déficit de atención y realmente ha sido consecuencia de un problema de obstrucción crónica de vía aérea superior donde el paciente no descansa, no oxigena bien durante la noche y el niño actúa de diferente manera que el adulto. En vez de quedarse dormido, más bien es hiperactivo. Y entonces, pues estamos luego tratando un diagnóstico que tiene origen en otro, que sí pudiéramos tratar de otra manera. Este síndrome obstructivo se va a diagnosticar a través de la clínica, lo que vendría siendo la descripción que hacen los cuidadores del niño al respecto de cómo duerme, si aletea su nariz en la noche, jalando el aire, si abre la boca, si hace sonido. Y a veces los niños, después de que ya uno a veces medio inició algo de tratamiento para ver efecto a corto plazo, se dan cuenta que previamente como que no respiraban y ahora sí respiran bien. Entonces ese cambio, esa evidencia nos hace pensar pues como que más en firme, que es un síndrome de vía aérea superior. A veces lo presentan también los padres y pues todos ven como muy normal que nadie respire bien o que huelan después de que todos los demás olieron a alguna cosa. Entonces eso nos hace pensar en ese tipo de síndrome. Lo otro también sería cuando ya estamos sospechando el síndrome, evidenciarlo con alguna vista anatómica. Algunas veces nos quedamos muy cortos con las rayos X y generalmente la tomografía pues viene a ayudarnos un poco. Igualmente la evaluación de un médico torrino también es muy valiosa a la hora de que estemos hablando de estructuras anatómicas que aunque se les esté dando tratamiento, mejora el síndrome pero no se quita del todo. Entonces pues sí, a veces el tratamiento pues no es solo médico sino también quirúrgico. Siempre se va a preferir el tratamiento médico y el especialista dará una consideración a cuántos meses vamos a darle a ese tratamiento. Hay síntomas que de todas, todas ya no los tenemos. Hay otros que mejoran, sin embargo se quedan como en un mínimo. Y en este caso cuando no mejoran del todo hay que hacer una evaluación adicional de un especialista quirúrgico que en este caso sería el otorrino. Porque sobre todo en el caso de niños es muy muy importante que todas las células de su cuerpo estén bien oxigenadas. Y este problema de obstrucción puede comprometer incluso función cardiovascular del paciente. Y las consecuencias las va a ver en la juventud, no las va a ver ya más adelante, sino que las va a ver muy temprano. Entonces es importante evitar este tipo de complicaciones. Realmente lo que podemos, si se llega a presentar la situación, el síndrome obstructivo es atacar pronto la causa original para evitar complicaciones como decíamos. El corazón cuando el sistema respiratorio no hace su función al 100%, el primero que sale a ayudar es el corazón. Entonces estamos haciendo una recarga adicional al corazón. Podemos tener complicaciones como hipertensión pulmonar, que conlleva un tratamiento específico, oxígeno y ese tipo de cosas. Que pues esperamos que ningún chiquito, incluso que ningún adulto se presentara.